Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo. Si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Información de último minuto, la familia de Jorge Mera se querellará civilmente para ser resarcida por daños. Los parientes del ministro de Medio Ambiente avalan la teoría del Ministerio Público. Entienden que Fausto Miguel Cruz asesinó a Jorge Mera por negarse a otorgarle permisos. La familia del ministro Orlando Jorge Mera, que fue asesinado el pasado lunes en su despacho, anunció mediante su abogado que se querellará como víctima y actor civil contra Fausto Miguel Cruz de la Mota, Carandahí, en busca de ser resarcida por daños y perjuicios que el imputado les ocasionó. El anuncio lo hizo el abogado Miguel Valerio, quien representará a la familia del fenecido ministro en una audiencia de medidas de coerción que ha sido pautada, para mañana sábado en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional. El abogado calificó que los hechos ocurridos fueron gravísimos, ya que se trata del asesinato de un ministro en su despacho por haberse negado a otorgar permisos para exportar objetos que contienen sustancias que están prohibidas a nivel internacional. Valerio dijo que avalan la investigación que ha presentado el Ministerio Público, y entienden que lo ocurrido fue un asesinato. Consideran que debe imponerse la prisión preventiva debido a que al imputado le encontraron pasaportes, una maleta con dinero y se cree que pretendía escapar. Los fallos de seguridad en el asesinato a Orlando Jorge Mera, según el expediente. El Ministerio Público señala que hubo fallos antes y después del hecho. La loable facilidad para el acceso al ministro Orlando Jorge Mera eran un punto frágil para su seguridad. Cuando se desplazaba al interior del país, ¿no le gustaba desplazarse con seguridad? Así resalta el Ministerio Público de que la fácil llegada al ministro facilitó que Miguel Cruz ejecutara él. Atentado que terminó con la vida del funcionario. A sabiendas de las debilidades de seguridad que tenía el despacho del ministro Orlando Jorge Mera, el imputado se presentaba sin cita y de manera prepotente e imponente pretendía ser atendido por el ministro. Orlando Jorge Mera refiere el expediente. Según el Ministerio Público, el imputado aprovechó la confianza que tenía con el servidor público para ir respetar a empleados de la institución, lo que provocó que en una ocasión Jorge Mera le llamara la atención por la actitud. Otro gesto del imputado, relata el expediente, sucedió a las 10.50 de la mañana de lunes, cuando Cruz llegó al antedespacho de la oficina del director nacional de la institución, Juan Manuel Cuervo de Sangles, donde también se encontraba Alfonso Mendoza y de manera violenta, Miguel Cruz le dio en la frente. El asesino, que tenía un carnet que lo acreditaba como asistente técnico honorífico, se paseó por otras oficinas de medio ambiente y vociferó, hice campaña y no me resuelven. En referencia a la aprobación de permisos de exportación de baterías usadas. Era tanta la arrogancia del imputado que cuestionó la presencia de un policía en el despacho del ministro, a quien le dijo que se retire del lugar, pero el agente le respondió que no se iba a mover porque se era su lugar de trabajo. En el despacho del ministro. Cuando Miguel Cruz llegó al despacho, Jorge Mera estaba en una reunión con unos colaboradores, con la puerta abierta como acostumbraba. Cruz entró, pero él le pidió que le dejara terminar. Cuando terminó la reunión, Cruz entró y el ministro le dijo a la seguridad y a dos asistentes, Miguel es mi amigo, Miguel es mi hermano, es mi hermano, ¿para qué seguridad? Manifestando que no necesitaba seguridad para estar con el imputado Fausto Miguel de Jesús Cruz de la Mota y procede a hacerle señas al seguridad para que se retirara y el ministro en ese momento cierra la puerta. Se queda solo con el imputado dentro del despacho, agrega el expediente. La puerta fue cerrada y el detenido aprovechó el momento para disparar seis veces contra el ministro. A pocos minutos de haber entrado a conversar con el ministro Orlando Jorge Mera, sin mediar discusión entre ellos, ejecutó su plan de asesinar al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. De la República de Miniken, imputando su cuerpo con seis disparos, incluyendo heridas a distancia y de contacto, lo que evidencian que no se conformó con dispararle a distancia sino que luego le hace disparo de contacto al cuerpo mortalmente herido, sustenta el expediente. Cuando sonaron los disparos, la seguridad tuvo que entrar por otra puerta ya que la principal estaba cerrada. Eso facilitó a que Miguel Cruz saliera de la oficina y tomara una escalera, a fin de escapar de la escena del crimen, dice el expediente. Después del crimen. Tras el agente ingresar y ver el cuerpo tirado, dio la voz de alerta por la radio para que detengan al culpable. Pero, ante la confusión que se creó y, ante evidentes fallas de seguridad, antes y después del hecho. El Ministerio Público sostiene que se tomaron las medidas de seguridad con no dejar salir ningún vehículo, pero permitieron que algunas personas salieran a pie, por lo que Miguel Cruz pasó desapercibido y logró salir del edificio. El asesino abordó un motor hacia la Iglesia Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, en la calle San Pío X, donde fue detenido por las autoridades.